Hola a todos, bienvenidos a Piensa tu Constitución, programa de la Fundación Piensa. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso y esto es Piensa tu Constitución, un programa que hemos construido en la Fundación Piensa con el propósito de aportar al debate constitucional con propuestas serias y rigurosas, pero también de ser un punto de encuentro en donde personas que piensan distinto puedan conversar y puedan dar a conocer sus distintas posiciones en los temas tan relevantes que estamos discutiendo en nuestro país, que discutiremos en los próximos 20 meses y que muy probablemente van a definir el futuro de nuestro Chile en los próximos 20, 30 o 40 años. Qué duda cabe que Chile está viviendo un momento de crisis, nadie confía en nadie, una crisis de nuestras instituciones, del Congreso, de la Presidencia, del Gobierno, de las distintas instituciones que existen en nuestro país, una crisis de la política, que está en un estado penoso, donde nuestros representantes muy lamentablemente no están dando el ancho. Desde Piensa, que es un centro de estudios regional, acá en la región de Valparaíso, donde desde hace siete años estamos trabajando por construir un Chile más justo con sus regiones y para que nuestra región de Valparaíso sea un mejor lugar para vivir, queremos ofrecer este punto de encuentro a la región y al país para poder aportar en este proceso constitucional. Me gustaría contarles de mejor manera qué hacemos en la Fundación, que nos puedan conocer más a través de un video que hemos preparado para ustedes este día. Piensa materializa la visión de una sociedad basada en la iniciativa individual. Yo creo que cuando hablamos de descentralización y esperamos que las decisiones de descentralización se tomen en el centro, que estamos yendo justo en la dirección contraria. A veces pasa que estos temas se dan mucho más en Santiago y a las regiones les cuesta un poco más, entonces cuando aparece una institución como Piensa, que hace un esfuerzo serio, que es de calidad y que está, yo creo que con la capacidad de influir en el debate no solo regional sino también nacional, hay que agradecerlo, hay que valorarlo y hay que apoyarlo. Generar pensamiento, ideas, ¿no es cierto?, desde las regiones es súper relevante, creo que se aprecia, es verdad, hubiera un Piensa, no es cierto, en todas las regiones de Chile. Estoy tremendamente sorprendida de Piensa, creo que los felicito, creo que tienen un equipo humano maravilloso y tienen además valores que los llevan adelante, tienen además valor de verdad, o sea, de verdad la mayoría de las regiones, o sea, todas las regiones deberían copiarles a ustedes. Yo los felicito por lo que están haciendo y creo que esta región es muy afortunada de tener esta fundación. A mí me parece fantástico esto de que un grupo de personas, sobre todo interesados en la región, la región de Valparaíso, convoquen a otros para pensar, para pensar la región. Muy impresionado también de Piensa, del proyecto de desafío intelectual desde la región, ojalá pudiéramos tener un Piensa en cada una de las regiones de Chile, creo que ayudaría mucho a que tuviésemos una sociedad más justa y con mucho más desarrollo también social y económico. Porque el poder central no quiere entregar el poder real a las regiones y tú no puedes traspasar poder real si no tienes control. Pero mucho más importante que esa pregunta, me parece a mí, es la pregunta de cuál es la vocación productiva de la ciudad de Valparaíso, de la quinta región y qué va a decidir la gente de Valparaíso producir. Valparaíso es una región que no deja indiferente a nadie y Valparaíso ha tenido épocas de gloria, ha tenido épocas de decadencia y hoy día está experimentando o debe experimentar un verdadero renacimiento. La Fundación Piensa es un lugar de encuentro transversal en donde cabemos todos aquellos que queremos potenciar y mejorar la calidad de vida en la región de Valparaíso. Para eso mostramos cuáles son los problemas de nuestra región, ofrecemos soluciones para potenciar su desarrollo y así poder mejorar la forma en que vivimos todos quienes habitamos esta tierra. En Piensa trabajamos en instrumentos como Piensa Transparente, como nuestra encuesta de opinión política regional, instrumentos que nos permitan dar información a la ciudadanía con el fin de que puedan participar efectivamente en el debate público y así fiscalizar también la labor que hacen nuestras autoridades. Además, trabajamos empujando ciertos proyectos que consideramos esenciales para transformar a Valparaíso en la mejor región para vivir de Chile. Para llevar a cabo este objetivo buscamos incidir en la opinión pública y asimismo en los distintos tomadores de decisiones que son relevantes a la hora de poder llevar a cabo el desarrollo regional. Buscamos vincularnos con la comunidad, elevando el debate público regional, dando a conocer nuestras ideas, nuestras opiniones y así llevar a cabo soluciones que sean colaborativas y tomar conciencia de que las primeras personas involucradas en la descentralización y en el desarrollo regional somos las personas que vivimos en regiones. Relevando el aporte de la sociedad civil en los problemas públicos, fomentando el arraigo y el conocimiento de nuestras raíces. Con especial énfasis en las nuevas generaciones, reconociendo a los líderes jóvenes, entregándoles herramientas para que puedan ejercer su vocación de servicio y redescubriendo la historia y potencial de nuestra tierra, que estamos ciertos que en conjunto podemos transformar en el mejor lugar para vivir de este país. Espero que a través de este video hayan conocido de mejor modo la labor que hacemos en la Fundación Piensa, este centro de estudio regional, a través del cual queremos construir un Chile más justo con sus regiones y hacer de la región de Valparaíso un mejor lugar para vivir del país y que obviamente no podíamos estar ajenos al debate constitucional y estamos empujando este programa de Piensa tu Constitución, que busca ser este punto de encuentro en donde distintas visiones de esta región puedan conversar sobre los temas que nos aquejan hoy día, sociales y políticos, pero también respecto de los grandes temas de la humanidad. Y efectivamente este año ha sido un año difícil para todos. Hemos tenido crisis política, hemos tenido crisis social, estamos en medio de una crisis económica y como si eso fuese poco, además nos llegó la crisis sanitaria del coronavirus. Nada de este bicho maldito que nos ha hecho la vida tan difícil este 2020 a todos nosotros. Y hay muchos temas que se vinculan con esto. ¿De qué manera va a cambiar la humanidad luego de esta pandemia? ¿Cómo va a cambiar la forma en que nos relacionamos? ¿Cómo va a cambiar la forma en que los estados se preocupan de la solución de los problemas públicos, nuestras libertades de desplazamiento, nosotros mismos como personas, nuestras relaciones? Evidentemente que la humanidad está en un momento en donde muy probablemente luego de esta pandemia muchas cosas van a cambiar y qué interesante resulta poder conversar sobre ello. Porque en Piensa queremos elevar el debate, no solamente elevar el debate público, local, dar cuenta que las políticas públicas locales son relevantes, no solamente discutir los temas nacionales, sino que también darle una mirada local desde la región de Valparaíso, desde nuestra gente, a todos estos grandes temas que se están discutiendo. Y en la labor que hacemos en la Fundación de tratar de elevar el debate público, de ponernos pantalones largos como región y salir con nuestra visión a Chile y al mundo, en la Fundación Piensa, en conjunto con la Fundación para el Progreso, desde hace ya varios años, tenemos una actividad muy bonita y muy relevante que siempre la hacemos de modo presencial con muchos jóvenes y que este año, por las mismas circunstancias que les decía antes, lamentablemente, tuvimos que hacer de modo telemático, pero manteniendo por de pronto el mismo espíritu de siempre. Y estas son las charlas TED, las famosas charlas TED, estas charlas internacionales, que muy probablemente ustedes hayan visto varias, en las cuales distintos intelectuales, autores, emprendedores, científicos, deportistas, en poquitos minutos tratan de decir, mira, esta es mi idea, de esta manera yo quiero cambiar el mundo, este es mi aporte. Y nosotros estamos haciendo nuestra versión local y la tuvimos este año 2020. Y como no podría haber sido de otra manera, lo que cruzó todas estas charlas, estas exposiciones, fue el coronavirus y cómo cambia la humanidad a propósito de esta pandemia. Hoy yo le quiero dejar una que a mí en lo personal y a otros muchos les gustó mucho y que creo que puede ser un aporte súper relevante a las cuestiones que se están discutiendo hoy día. Es la charla del profesor Daniel Lewe, que se llama Conciencia y libertad individual en el mundo pospandemia. Daniel es doctor en Política y Filosofía Moral de la Universidad de Tübingen, en Alemania, es licenciado en Filosofía de la Universidad Católica y además sus áreas de especialización son del ámbito de la filosofía y la filosofía moral junto con la ética. Daniel, con el Fondo de Cultura Económica, acaba de editar un libro que de paso les recomiendo muy sentidamente, vinculado a ética y coronavirus. Ética y coronavirus. ¿Cuáles son esos desafíos éticos que nos plantea la pandemia respecto del futuro? De eso y muchas otras cosas más, habla Daniel Lewe en el TEDx Plaza Sotomayor, año 2020, a quien dejo con ustedes. Las festas y pandemias han pertenecido a la historia de la humanidad. Enlil, dios de los acadios, quería acabar con la humanidad y lo intentó varias veces, porque había crecido demasiado en número y no lo dejaba dormir. Le envió peste, finalmente le envió un diluvio, pero no pudo cumplir su objetivo por intersección de Dios Enki. De esta historia han pasado 3.600 años, pero sin duda Enlil ha seguido activo. En diciembre del 2019, una nueva pandemia empezó a esparcirse por el mundo. Dado que una de las medidas más eficientes para lidar con ella consiste en el distanciamiento social, la mayor parte de los países optó por restringir libertades fundamentales. Se restringió la libertad de movilidad, de reunión, de trabajo, el derecho a la educación. Y así, de un día para otro, de pronto, nos encontramos encerrados en pandemia, en una cuarentena. El confinamiento es difícil para los humanos como nosotros. Somos una especie que ha alcanzado su enorme éxito evolutivo a través de estrategia de cooperación. Y por lo tanto, el encierro, estar separado de los otros, es algo que atenta profundamente contra nuestra carga evolutiva y se nos hace muy difícil de soportar. Mi modo de aguantar este tiempo fue escribir un libro, Ética y Coronavirus. ¿Y por qué escribí este libro? Una de las cosas que me llamó profundamente la atención es que aceptásemos estas medidas restrictivas de la libertad sin siquiera cuestionárnoslo, cuando evidentemente son medidas que tienen muchísimas consecuencias muy negativas también. Las más evidentes son las consecuencias de la economía, pero como nuestras sociedades son sociedades en las cuales la economía cumple un rol sistémico, esto afecta a las vidas individuales. Se pierden empleos, se pierde renta, aumenta el estrés, aumentan los índices de depresión, la ansiedad, la violencia de género, los abusos sexuales, se amplían las brechas educativas entre los mejor situados y los peor situados dentro de la sociedad. Previsiblemente van a aumentar las enfermedades cardíacas, ciertos tipos de cáncer, etcétera, etcétera. Y las restricciones a las libertades fundamentales calan hondo en nuestra vida. Después de todo, en sociedades democráticas estamos acostumbrados a hacer uso de ellos sin cuestionárnosla. Yo suelo salir a correr o solía hacerlo antes de la cuarentena. Durante mucho tiempo no lo hice y hoy lo estoy haciendo apenas. Esto tiene consecuencias en mi bienestar. Solía trabajar presencialmente, hago clases en una universidad. Hoy en día sigo haciendo clases, pero de manera telemática. Solía visitar amigos, compañeros de trabajo. Todo eso desapareció de un día para otro. Mi hijo desde marzo, que no asiste a su colegio, no ve a sus compañeros de curso, no tiene la socialización propia de la edad. Además ha aprendido mucho menos con seguridad de lo que hubiese aprendido en clases presenciales y está obligado a estar horas delante de una pantalla, lo que es, como se sabe, tremendamente dañino. Pareciese ser entonces que la idea de la protección de la vida, ante todo, es lo que nos mueve. Pero es tan así. Dense cuenta que, primero, no es el modo como nosotros experienciamos nuestra vida. Todos nosotros estamos permanentemente realizando en nuestra vida cotidiana ponderaciones entre, por ejemplo, disfrutes hedónicos y la extensión o seguridad de la propia vida. Es lo que hacemos cada vez que descorchamos una botella de vino, cada vez que encendemos un cigarrillo, cada vez que practicamos un deporte extremo. En cada uno de estos casos estamos privilegiando un disfrute hedónico por sobre la seguridad y la extensión de la vida. Pero tampoco es lo que hacemos como sociedad. Dense cuenta que las políticas públicas no aspiran, todas ellas, a extender la vida. Muchas de ellas aspiran a mejorar su calidad. Una operación de cadera no aspira a extender la vida, aspira a mejorar la calidad. Piensen, por ejemplo, en todos los muertos producto de accidentes de tránsito. Muchas de esas muertes, muchas, serían fácilmente evitables. Si dispusiésemos de mejor infraestructura, mayor fiscalización y disminuyésemos radicalmente los límites de velocidad. Y no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, la mitad de la historia es que eso requeriría liberar fondos de otros objetivos que son importantes para nosotros, como orquestas juveniles. Objetivos que no tienen absolutamente nada que ver con extender la vida. La otra mitad de la historia es que esto afecta nuestro bienestar. Nosotros y los productos nos movilizaríamos mucho más lentos y no estamos dispuestos a ello. En tercer lugar, dense cuenta que no es evidente o no es exacto decir que se trata de una ponderación entre vidas y otros bienes. Como han dejado en claro estudios, en caso de una depresión económica en Pensilvania, perder el trabajo en una crisis económica, en un choque exógeno fuerte, significa estadísticamente perder un año y medio de vida. Es decir, las medidas a favor, las medidas restrictivas para lidiar con la pandemia, que implican pérdida de empleos, lo que están haciendo es favorecer la vida de hoy a costa de las vidas en el futuro. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué aceptamos todas estas medidas restrictivas? Y en un comienzo casi sin cuestionárnoslas. Probablemente por el miedo. Tenemos un miedo enorme frente a la enfermedad. Un miedo enorme a la muerte. Lo curioso del caso es que nunca nuestras sociedades han sido más seguras que hoy en día. Cierto. Si desagregamos los datos, hay situaciones espeluznantes en nuestro mundo, pero incluso así, los miserables de hoy en día son, en general, menos miserables que los miserables de ayer. Parece ser que mientras más seguridades tenemos, más seguridades queremos. Y más nos cuesta, sobre todo, renunciar a ciertas seguridades. Si hubiésemos vivido hace 100 años, nos hubiese tocado lidiar con la entonces pandemia, la gripe española. En 1918, la gripe española acabó con entre 20 y 40 millones de personas. A lo largo de toda la pandemia, la gripe española acabó, se estima, según algunos, incluso con el 5% de la población mundial. Si traemos esas cifras de entonces, hoy en día, significarían que este año, 2020, debiese haber muerto entre 70 y 140 millones de personas. Y a lo largo de toda la pandemia de coronavirus, alrededor de 150. Eso está muy lejos de las cifras más bien modestas de nuestro coronavirus. Si hubiésemos vivido hace 100 años, hubiésemos tenido una expectativa de vida de aproximadamente 30 años. Si hubiésemos vivido hace 30 años, por cada mil niños nacidos vivos, hubiesen muerto durante el primer año de vida 300. Hoy en día, la expectativa de vida se acerca a los 80 años y la tasa de mortalidad en el primer año de vida al 0,6%. 6 de cada mil niños. Si hubiésemos vivido hace 100 años, les aseguro, no estaríamos tan preocupados de una pandemia con una tasa de letalidad que probablemente apenas llega al 0,5%. Hemos llegado a ser seres temerosos, porque tenemos muchas seguridades. Y el miedo, el temor, implica riesgos. Esto no es simplemente abstracción. Después del atentado, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas se restringieron las libertades y derechos civiles. Y se hizo con el aplauso de la población. Y en cierta medida, esas restricciones se parecen a los impuestos. Se introducen para épocas excepcionales y se terminan quedando para siempre. Ahí están. Y esto se hizo con el aplauso de la población. Esto lo entendieron muy bien los regímenes más autoritarios, que rápidamente empezaron a tratar de restringir libertades en pos de la pandemia. Pero no solamente los regímenes más autoritarios, sino que nuestras sociedades democráticas están llenas de gente deseosa de utilizar todas las herramientas posibles de la vigilancia digital para tratar de controlar la pandemia. Aunque así arriesgan su propia libertad. ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? Buena parte de la discusión en torno a la pandemia ha tratado, ha girado en torno a los escenarios pospandemia. Va a ser esto un mundo diferente, un mundo mejor, más de lo mismo. Y de alguna manera las crisis son como las galletitas de la fortuna de los optimistas. Es decir, cada cual puede interpretar el mensaje de acuerdo a su propia conveniencia. Y eso es lo que ha pasado. Muchos ven en esta crisis de coronavirus el fin del capitalismo, el fin del régimen patriarcal, una vida en consonancia con la naturaleza o con las enseñanzas de los pueblos originarios, etc. Creo que tenemos razones para ser más escépticos. En el de Camerón, Boccaccio nos cuenta la historia de 10 jóvenes nobles que para pasar la peste negra se confinan en una villa en las afueras de Florencia, contándose historias interesantes, ocurrentes y eróticas, alejándose del resto de la sociedad. En una pandemia, todos nosotros somos una amenaza potencial. Todos nosotros somos un vector que amenaza a los otros. Y por lo tanto, a lo que lleva la pandemia es a tratar de separarse de los otros. Es arriesgado suponer que en una pandemia en que la amenaza son los otros, vamos a terminar con una mayor cooperación o con una mayor solidaridad. Y esto es justamente lo que sucede. Dense cuenta de lo que hacen los países. Los países hacia afuera hacen valer su soberanía, impiden el ingreso de inmigrantes. Y hacia adentro declaran el estado de excepción. Y la mayor parte de los habitantes lo que quiere es que vuelvan a ser posibles las transacciones comerciales de las cuales, como también sabemos hoy en día, depende nuestro bienestar. Pero quizás podemos ser más optimistas. Quizás hemos aprendido algunas cosas con la pandemia o quizás podríamos suponer que debiésemos aprender ciertas cosas con la pandemia. Lo primero que debiésemos entender es que no nos tenemos que dejar dominar por el miedo. Los estoicos siempre hicieron hincapié en distinguir entre aquello que podíamos cambiar y aquello que no podíamos modificar. E insistieron en que frente a aquello que no podemos modificar, o frente a todo aquello que no podemos modificar, no nos apesadumbrásemos. Bueno, la muerte es algo que no podemos cambiar, es algo que pertenece a la vida. Así que lo mejor es aceptarla como parte de la vida. Entender la muerte como un límite de sentido, no para apesadumbrarnos, sino para enriquecer nuestra vida. Para poder apreciar todos los elementos de nuestra vida en toda su maravilla y también en todo su horror. Lo segundo que aprendimos es que el modo como nos desenvolvemos, el modo como tratamos a la naturaleza, tiene incidencia en nosotros mismos y en nuestra calidad de vida. Los coronavirus han estado con la humanidad desde hace decenas o centenas de miles de años. Pero en los últimos años han cambiado algunas cosas. Ha cambiado, por ejemplo, el modo como producimos alimentos. Consideren, por ejemplo, la producción industrial de la carne. Esta producción se realiza en situaciones de hacinamiento que hacen más probable el surgimiento de estos virus. De hecho, las últimas pandemias que han afectado a la humanidad, todas han pasado de animales a humanos, probablemente en situaciones de producción industrial de la carne o en los así llamados mercados húmedos. Es el caso del mercado de Wuhan con esta última epidemia. Pero es también la gripe aviar que pasó en 1997 en Hong Kong de personas, perdón, de animales a personas, en un mercado húmedo, como el de Wuhan. Y es el caso de la gripe porcina que pasó de cerdos a seres humanos en situaciones de producción industrial de la carne. Estos sistemas de producción producen enormes cantidades de sufrimiento. Pero además hacen más probable la ocurrencia de todas aquellas epidemias de las cuales tanto nos atemorizamos hoy en día. La pandemia es así, una oportunidad para repensar nuestro modo de habitar el mundo. Para repensar nuestros modos de producción y consumo, tanto colectivamente como sociedades, pero también como individuos singulares, con nuestras decisiones particulares. Así que, tómeselo en serio y asuma su rol de ciudadano del mundo. Y aunque su aporte sea nimio a la destrucción medioambiental, cambie sus hábitos de consumo y de producción. No consuma tanta carne, ocupe menos agua, utilice menos su automóvil, traiga menos niños a este mundo, plante más árboles. No sé si Enlín dejará de enviarnos pestes. Probablemente no. Pero, a todas luces, será un mundo mejor para los seres humanos que lo habiten y para todos aquellos seres con los cuales lo compartimos. Muchas gracias. Le agradezco, Daniel, su muy útil exposición, muy interesante exposición en esta charla TEDx Plaza Sotomayor. Los invito no solamente a volver a escuchar a Daniel, a leer su libro, Ética y Coronavirus, sino que también a poder ver y escuchar las distintas charlas a través de la plataforma de piensa que nosotros hacemos en la fundación y que durante estos años desde el TEDx Plaza Sotomayor hemos impulsado para desde la región de Valparaíso cambiar el mundo. Antes de recibir a nuestro invitado de hoy, los invito a una breve pausa comercial para poder seguir conversando y seguir tratando de construir y aportar una mirada regional a través de Piensa tu Constitución. Bienvenidos de vuelta a Piensa tu Constitución, programa de la Fundación Piensa. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación, abogado y profesor de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. En esta instancia que busca ser un punto de encuentro para aportar genuinamente al debate constitucional, para tener en la región de Valparaíso y de cara a nuestro país esas grandes conversaciones que vamos a tener en Chile en los próximos meses. En Piensa tu Constitución vamos a tener muchos invitados, expertos, líderes de opinión, emprendedores, innovadores, cada uno de los cuales de nuestra región quieran dar su aporte y visión a cómo vamos a hacer las cosas en el futuro de nuestro país y a propósito de esta discusión constitucional. Porque si no lo saben, en Chile vamos a aprobar probablemente una nueva constitución. El 25 de octubre recién pasado se aprobó el iniciar un proceso para redactar esta nueva constitución para el país y el 11 de abril elegiremos a 155 chilenas y chilenos que tendrán esta misión de nueve meses y probablemente un año redactar una nueva constitución para Chile. Lamentablemente, o no deslamentablemente, la mayoría de las personas obviamente no sabe exactamente qué es lo que es una constitución. Lo que queremos hacer en este programa es ir contando, explicando, conversando para que todos podamos ir entendiendo qué es lo que está en juego, qué es una constitución, qué es lo que define, cuáles son sus efectos, de qué manera se aprueba, cuáles son las distintas visiones que están en juego, qué es lo que está en disputa en el debate constitucional, cuáles son los distintos modelos que se pueden seguir, cuál es la experiencia que han tenido otros países en procesos similares. En estos meses, desde Piensa y a través del Piensa tu Constitución, queremos aportar para educar, para formar, para conversar, para debatir, pero también para escuchar. Te queremos invitar a que seas parte de Piensa tu Constitución, que a través de mis redes sociales, de las redes sociales de Piensa, puedas ser parte de esta conversación. Preguntar, opinar, debatir, discutir, sobre todo lo que tenemos que conversar en este país, porque estamos muy seguros en la Fundación, no obstante, podamos incluso tener visiones distintas. En muchos temas, la inmensa mayoría de los chilenos quiere trabajar desde la buena fe para construir un Chile que sea más justo, en el que exista paz social, y en el que podamos seguir avanzando en mejores condiciones de vida para todas las chilenas y todos los chilenos. Y hoy día, como no podría ser de otra manera para partir este ciclo de conversaciones, partimos en la casa, con un gran amigo de la Fundación, que es Maximiliano Duarte. Maximiliano, o el Maxi, como le decimos acá, es investigador de Piensa. Él es abogado, es magíster en Derecho, con mención en Derecho Administrativo, tiene diversos temas de interés en sus investigaciones y es reconocido como uno de los más relevantes expertos en materia de descentralización en nuestro país. Con Maximiliano queremos conversar cómo ve él el proceso, cómo ve lo que está pasando en Chile, cuáles son a su juicio los temas que se están en disputa, y cómo ve él hacia dónde va todo esto. Maximiliano, muchas gracias por estar acá, que es tu casa, muchas gracias por ser parte del Piensa de tu Constitución, y muy bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo, y bueno, quería también darle la bienvenida a todos los televidentes en este programa, y yo encantado de ser el primer invitado en esta entrevista. Oye, Maxi, en Chile, en el mundo, están pasando un millón de cosas. Estamos en un país mega, ultra, revuelto, crisis de confianza, crisis de las instituciones, crisis de legitimidad, nadie confía en nadie, la gente mira con mucha distancia a la política, ve a los políticos como una cuestión que está allá muy lejos, y no confía en ellos, y en medio de todo esto estamos partiendo un proceso para redactar una nueva constitución, que es un elemento súper central de la vida de los países, que regula muchas cosas, regula el poder, consagra nuestros derechos humanos, los derechos fundamentales, ve cómo se distribuye el poder, y la estamos emprendiendo en un momento bien difícil y bien histórico, de nuestro país. ¿Cómo ves tú el proceso? ¿Cuáles son a tu juicio los principales desafíos, los principales riesgos, los beneficios que puede traer? ¿Cómo ves tú todo este proceso que estamos partiendo? Bueno, yo creo que en Chile estamos en un periodo bien particular, no solamente porque el proceso constituyente nació a propósito de una crisis social y política muy grande, sino también porque esa crisis no ha terminado. No, el proceso constituyente en parte lo que hace es canalizar ese conflicto, institucionalizarlo, y tratar de darle un cauce institucional que permita que la gente le otorgue legitimidad al sistema político. Ese es más o menos el contexto en Chile, pero además esto viene afectado también por la crisis del coronavirus, que a mi juicio es un elemento que desvela de cierta forma cuáles son nuestros principales miedos, los miedos más básicos, la libertad más básica. Hoy en día, por ejemplo, se discuten medidas que restringen nuestra libertad ambulatoria. El hecho de que ahora estamos acá encerrados con mascarillas, salvo que estamos con detrás de cemento, pero después nos vamos, nos ponemos mascarillas, nos vamos a la casa, nos encerramos, eso ya era algo que a nuestra generación nunca le tocó vivir. Y el hecho de que esto haya ocurrido en un proceso constituyente, yo creo que le da una magnitud distinta, porque en el proceso constituyente, y con esto termino, se discute la regulación de nuestra libertad más básica. Entonces, a nosotros siempre nos habían dicho que éramos libres, que teníamos libertad ambulatoria, nos podíamos mover de un lugar a otro, y para nosotros eso era un hecho de la causa. O sea, nunca alguien se cuestionó realmente si éramos o no libres en ese sentido. Pero hoy en día nos damos cuenta de que, al parecer, esa libertad está en entredicho. Y por eso yo creo que es tan relevante el proceso constituyente hoy en día, y por eso creo que también el coronavirus le da una nueva dimensión a este proceso. Oye, Maxi, tú hablaste, en la primera parte de tu respuesta, de una cuestión que a mí me parece muy relevante, que es este concepto de legitimidad. Pareciera ser que, en las manifestaciones que hubo en nuestro país y todo lo que hemos vivido en los últimos años, había un anhelo de la ciudadanía muy marcado, por mejorar sus condiciones de vida, con un gran énfasis en temas de pensiones, de salud, de un trato más digno, más igualitario, una percepción de abuso permanente y una gran distancia con la clase política, con el mundo de los empresarios, con las organizaciones civiles distintas, con instituciones tan relevantes en nuestro país como la iglesia o las distintas iglesias. Hay como una desconexión, por así decirlo, o lejanía de las personas, de la ciudadanía, con todas estas instituciones. ¿De qué manera la redacción de una nueva constitución o este proceso puede contribuir a eso? Porque puede contribuir la nueva constitución a mejorar, por ejemplo, esos anhelos más sociales como mejorar de golpe y borrazo las pensiones, la salud, la educación. ¿Qué rol juega la constitución en eso? ¿Y qué rol juega más en esto de, con independencia quizá, que la constitución no puede mejorar directamente esas cosas, sí quizá puede contribuir a que el modelo, el sistema, las instituciones sean más legítimas y, consecuentemente, esas mejoras sociales se puedan emprender de mejor manera? Bueno, yo creo que el problema de la legitimidad se puede ver desde dos puntos de vista. Uno, primero, es la legitimidad que tiene la ciudadanía con el sistema político y otro es la legitimidad del propio sistema político. Voy a tratar de explicarlo bien en sencillo. Tú dijiste que habría en estas manifestaciones sociales a partir de octubre un descontento social, pero yo ese descontento social, si bien es evidente, yo no lo relacionaría causalmente, de forma tan categórica, como un problema de legitimidad de la constitución. Nadie salía con carteles en las marchas queremos una nueva constitución, eso no eran los carteles. Es que más allá de eso, yo creo que para que no sea legítimo, las personas en cierta forma tienen que conocer el sistema y a mí me da la impresión de que nadie en Chile, o sea, no nadie, pero el chileno promedio no lee la constitución y quizás no conoce con exactitud cuáles son las materias que son propiamente constitucionales. Y en ninguna parte del mundo, o sea, en general las personas no conocen sus constituciones. No tienen por qué saberlo, no tienen por qué saberlo. Nosotros tenemos la suerte pero de haber estudiado Derecho, o sea, la suerte más o menos, pero de que nos pusieron ese ramo en la malla. O sea, probablemente si no hubiéramos tenido el ramo de Derecho Constitucional tampoco tendríamos conocimiento muy básico respecto al tema. Entonces yo creo que yo sería bastante cauto en decir que hay un problema de legitimidad tan claro. Yo creo que más que nada hay una demanda por una mejora de la calidad de vida de la persona y esa demanda se puede canalizar de muchas formas y una de las formas en la cual uno puede dar respuesta a esa situación evidentemente en la Constitución. Pero yo creo que esa es una salida que se escogió entre otras muchas porque se pudo haber hecho por ejemplo un gran pacto nacional. Yo pienso, siempre recuerdo que en noviembre puede haber sido cuando salieron algunos empresarios diciendo nosotros nos comprometemos a subir el sueldo a 600.000 pesos líquidos algunos y se armaron un movimiento y muchos empresarios se sumaron y ahí yo creo que surgió una especie de alternativa desde el mundo privado de decir oye, nos vamos a poner los pantalones y vamos a tratar de hacer un esfuerzo adicional. Entonces, yo pienso que quizás se puede recorrer ese camino. Otros piensan que se puede haber hecho un gran acuerdo en pensiones que todavía no existe pero haber hecho unos 5 o 3 acuerdos grandes contra la corrupción 3 agendas grandes o concretas y se pudo haber viabilizado también. O sea, la salida constitucional no era la única salida institucional a la crisis. Eso por una parte y lo segundo que me refiero a la legitimidad del propio sistema político en su conjunto pero en sí mismo es porque yo creo que uno de los problemas grandes en Chile es la falta de legitimidad que le dan las propias autoridades al sistema político. no veo que la ciudadanía esté constantemente saltándose las reglas del juego sino que al contrario yo creo que la gente percibe un abuso en el sentido de que ellos cumplen la regla y hay grupos pequeños que no la cumplen y eso genera rabia, malestar pero yo creo que últimamente se ha visto que las propias autoridades no le están dando legitimidad a la constitución por decirlo en chileno las autoridades se saltan a la constitución lo estamos viendo con proyectos de ley que son hace una semana declarados inconstitucionales y hay una pugna ahora entre quién se salta la regla quién la interpreta distinto yo creo que en ese sentido la constitución sí puede ser una buena solución ¿y por qué? porque a mí me parece muy extraño me parecería muy extraño que tiene un nuevo texto constitucional aprobado por una amplia mayoría dos tercios y además legitimado también respaldado por un plebiscito de salida ligue a las autoridades a saltarse a la constitución yo creo que esas situaciones se van a denunciar y se va a generar una presión a esas personas que traten de saltarse la regla diciéndole oye compadre mira por todo lo que pasamos hicimos una constitución nueva estás respaldada por el pueblo y ahora tratáis saltando y yo creo que eso ahora no pasa con la constitución actual yo creo que hoy en día saltarse la constitución o el que le encuentra la letra chica y la va y pasea de cierta forma es como una especie de héroe yo creo que esa práctica es muy dañina para el país yo creo que la constitución efectivamente una constitución respaldada en democracia con un plebiscito de salida va a generar ese contrapeso y ahí Maxi yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices y yo quizá lo ampliaría incluso un poquito más pareciera que en Chile de un tiempo a esta parte se ha hecho habitual esto de como invocando una particular visión material de justicia estoy pensando por ejemplo en la presidenta del Senado Adriana Muñoz a propósito de un proyecto muy anhelado y que era muy positivo que tenía que ver con el postnatal de emergencia y ella claro dijo algo así como la cita no es textual a mí me da lo mismo saltarme la constitución porque primero están las mujeres eso que tiene quizá apariencia de bondadoso apariencia de justo lo que esconde ese saltarse la regla es una cuestión bien antidemocrática porque si al final del día cada uno invoca su propia visión de justicia material para las cosas al momento de discutir distintos tipos de cuestiones y por eso se puede saltar las reglas bueno vamos a terminar en una situación en la cual cada uno tira para cualquier lado y se salta las reglas y consecuentemente no se puede materializar nada en el fondo vendría siendo algo así como que cada uno puede ser el Robin Hood porque bueno de hecho Robin Hood para algunos podrían decir bueno le roba a los ricos lo reparte a los pobres alguien puede ya entrar a esa categoría es sospechoso porque se empieza a legitimar los medios de acuerdo al fin eso ya es problemático pero incluso fíjate que es más problemático en aquellos casos donde esa diferencia entre lo que es bueno y malo es bien disputada porque estamos hablando de casos alguien podría decir fíjate no hay que robarles a los ricos para repartir a los pobres y yo creo que eso ya es inaceptable porque se vulnera la forma la convivencia pacífica pero alguien puede quedar en grupo y diga no pero sabes que está bien hagámoslo pero después van a haber casos en que van a decir no pero saben que ya no le quitemos a los pobres quitemos a los que ganan tanto y alguien puede decir oye pero parece que ya no son tan ricos parece que estamos metiendo en un terreno más pantanoso entonces al final lo que la gente tiene que entender es que el respeto a las reglas a la convivencia democrática no es que alguien eligió la regla porque sí no es que alguien dijo estas reglas tienen que probarse por dos tercios porque me parece dos tercios no eso tiene un trasfondo todas las instituciones en Chile y en todo el mundo tienen una historia tienen un trasfondo y generalmente fueron establecidas después de periodos en que se corre sangre si al final esto de alguna manera es como los juegos de azar o como los juegos deportivos si al final uno juega la pelota un partido de fútbol y se oye hay un equipo acá un equipo allá pero nadie quiere que les cambien las reglas de alguna manera la democracia tiene algo de eso en su esencia es de alguna manera un sistema de reglas la democracia de cierta forma es como el VAR necesitamos ¿el VAR de trago o el VAR del fútbol? el VAR del fútbol con becorta con becorta muchas horas están jugando con la mano y a veces es sospechoso y a veces es evidente la mano pero aún así se justifica en el sentido de que tengo que poner la mano para hacer el gol y no hay alguien que ponga coto a eso entonces yo diría que las reglas democráticas de cierta forma y las funciones que cumplen los tribunales que velan por el respeto de la norma es precisamente el VAR democrático oye Maxi mientras conversábamos tú te tiraste varios conceptos a la pasada que la constitución la regulación del poder el plebiscito de entrada plebiscito de salida mi impresión es que hay mucha pega que hacer por informar por transmitir que es cada una de estas cosas partamos quizás por una pregunta que tendría que haber hecho antes para que la gente entienda fuera de esta cuestión de la legitimidad la constitución ya como un instrumento técnico lo que es si uno ve la constitución es un librito chiquitito no es muy largo ¿qué es lo que hace una constitución realmente? ¿qué es lo que regula? ¿qué es lo que dice? bueno la constitución en dicho muy simple que bueno suena simple pero es más complejo pero es la división del poder cuando yo trato de explicar la constitución dice que la constitución es como todos los poderes se concentran en algo en una entelequia o sea el juzgar la fuerza física incluso todo el poder el poder incluso la fuerza física eso hay que repartirlo en un estado y hay que decirle miren ¿quién va a poder ejercer la fuerza física? no carabinero está bien carabinero fuerza física bajo cierto supuesto obviamente respetando los derechos fundamentales protocolos todo lo que todo lo que envuelve el ejercicio de la fuerza física ¿quién va a poder juzgar las conductas de otros? no los tribunales entonces vamos separando este como poder lo vamos fragmentando entregándole cada parte cada fracción a un organismo distinto eso es lo que hace la constitución entendiendo quizás que si ese poder que tú dices se concentrara solamente en una persona ya no estaríamos en una democracia estaríamos en una suerte de totalitarismo por supuesto y es muy riesgoso hay una suerte de reyesuelo monarca que puede hacer lo que quiere las constituciones existen precisamente porque la historia de la humanidad nos demuestra que ese poder ha estado concentrado en una persona en la figura del emperador por ejemplo si uno quisiera tirar un titular la constitución es limitar el poder eso es eso es limitar el poder y en esta limitación del poder se puede hacer de varias formas yo diría que lo más tradicionalmente que ya todos nos enseñaron en el colegio o todos nos debiesen enseñar es la separación de poderes que digamos que regula tres dimensiones del poder que son determinantes primero quien puede conocer los casos y juzgar las conductas de los demás y decidir si privamos o no de la libertad de esas personas que el poder judicial se le entrega el poder judicial a esa facultad la facultad jurisdiccional si se quiere luego el poder político quien ejerce el poder político la deliberación pública quien toma las decisiones bueno eso va al poder legislativo y quien gestiona quien gobierna bueno el poder ejecutivo entonces esa es como la dimensión básica quienes pueden juzgar quienes deliberan y quienes gobiernan esos son los tres poderes básicos y eso es como una dimensión digamoslo así bien básicamente horizontal porque cada poder está a la misma altura no hay uno sobre otro y también de alguna manera entre esos tres poderes que en el fondo el presidente el congreso y los tribunales como también se controlan entre ellos por supuesto que facultades tiene uno para controlar el otro por ejemplo que pasa si el ejecutivo recién hablamos por ejemplo el caso carabinero u otro organismo que forme parte del poder ejecutivo cualquier abuso a sus facultades una persona puede ir a los tribunales de justicia que es otro poder paralelo y ese lo controla a su vez se puede controlar al poder judicial en el nombramiento a los jueces se le puede acusar constitucionalmente ahí hay una especie de control del legislativo al judicial y así los tres poderes se controlan tienen facultades de control recíproca pero además lo más importante o no más importante pero una dimensión que a veces queda media desplazada es cómo se controla el poder dentro de esos mismos poderes una cosa es el control externo cómo se controla uno a otro y otra cosa es cómo se controla el poder a sí mismo y ahí yo hablaría de la dimensión vertical del poder esto por ejemplo lo podemos ver claramente en el poder judicial donde hay instancias o sea cuando una persona demanda a otra va al tribunal donde ocurre el acto donde se celebra el contrato si le va mal ahí puede acudir a una segunda vía que es el tribunal de la región la corte de apelaciones y ya si te va mal ahí existen incluso recursos para acudir a la corte suprema o sea ahí uno ve que hay un control dentro del mismo poder o sea un control vertical pero todo dentro del mismo poder judicial y ahí Maxi está perfecto entonces hay una parte de la constitución que regula el poder y hay distintas maneras de distribuir ese poder horizontalmente verticalmente de alguna manera la constitución responde a la pregunta ¿quién toma la decisión? ¿quién tiene el poder? ¿quién tiene la pelota? y ahí el ideal es que esa decisión esté lo más repartida posible en distintos órganos territorialmente etcétera luego hay otra parte de la constitución que tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas no sé si puedes entrar un poquito en eso porque hemos escuchado mucho en los últimos años que está muy bien los derechos humanos los derechos fundamentales que queremos una constitución para esto para aquello ¿qué son estos derechos humanos? derechos fundamentales que suenan tan tan codotos y que tan importantes son ¿cómo se regulan? ¿cómo se protegen? ¿qué dice una constitución sobre eso? ¿qué dice la nuestra? a ver si podemos entrar un poquito en eso bueno lo que nosotros estábamos hablando delante era como el poder en el sentido de cómo se regula la propia institucionalidad pero nosotros nos precatamos que en la sociedad no todos son instituciones sino que están las personas carne y hueso que se relacionan con la institucionalidad somos los ciudadanos como algunos le dicen los administrados hay altas formas de referirse algunos le llaman derechamente pueblo personas ciudadanos hay varias formas y uno la constitución también regula cuál es la relación entre las personas y el estado que es como este ente gigante que concentra el poder si bien está fragmentado el poder aún así el poder está paradójicamente concentrado en el estado entonces ¿cómo se relaciona el individuo con el estado? eso es precisamente lo que regula parte de los derechos fundamentales que son una especie de coraza de escudo protector ante la actuación estatal ¿puede por ejemplo alguien entrar a mi casa sin una orden? no, no puede ¿y por qué no puede entrar llegar alguien y meterse a la casa? que la gente quizás no le toma quizás la relevancia del asunto porque no lo hemos vivido pero en la edad media en otra época llegaba el funcionario del rey y se metiera en la casa o lo que tú decías al principio no voy a cerrar la puerta a propósito oye que unas cuestiones que da por hechas de que qué sé yo yo estoy a las 11 de la noche en mi casa y quiero salir a comprar algo y salgo nomás yo soy naturalmente libre para hacer eso hay uno con todo lo del coronavirus y las restricciones que hay de repente dice oye chuta máquina que potentes que te limiten tus libertades más esenciales y esos son derechos fundamentales que obviamente se pueden limitar en la medida que sean justificados pero para eso también está la constitución se ve muy abstracto a veces cuando uno habla de derechos fundamentales y a veces uno tiene que graficarlo incluso ejemplos que son muy absurdos que por muy absurdo que suenen pasaron en algún momento o sea no es que alguien se despierte en su pieza y mira a un funcionario municipal que está ahí cobrándole algo o queriendo revisar alguna factura o algún policía dentro de la casa oye ahí anoche tuviste ruido molesto como no nadie se puede meter a tu casa pero todo eso lo tenemos nosotros interiorizado o sea nosotros también practicamos los derechos fundamentales o tenemos conciencia de ellos sin saber quizás qué derecho quizás no decimos inviolabilidad del hogar pero sabemos que nadie puede entrar a nuestra casa si es con otro consentimiento o con una orden judicial que así lo lo permita eso es un derecho fundamental o sea es el límite de la actuación del Estado hasta dónde llega claro y ahí Maxi ¿qué puede cambiar en estos dos aspectos no tanto en lo que dice relación con la distribución del poder como lo que dice relación con estos derechos fundamentales que son estos que tenemos inherentes las personas por el hecho de ser personas que el Estado los reconoce y que de alguna manera como tú lo decías son una coraza respecto a lo que el Estado puede hacer ojo las personas somos anteriores al Estado el Estado tiene que respetar mi libertad y en la medida que la tenga que restringir tiene que estar justificado y la constitución que es un librito sí pero que materialmente lo que hace a mí como ciudadano es protegerme que esas limitaciones a esas cuestiones que son mías por el hecho de ser mías y no porque el Estado me las reconozca yo las tengo estén justificadas sean moderadas en fin estamos en un proceso para cambiar la constitución ¿qué es lo que puede cambiar? ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿cuáles son ahí las principales discusiones a tu juicio de lo que viene? yo creo que el enfoque ha estado en un tipo de derecho fundamental en una categoría que los derechos fundamentales además se pueden dividir en categoría nosotros estamos hablando de las libertades recién para que la gente entienda que son las libertades muy simple es las libertades nos protegen nosotros y establecen un deber de abstención o sea ¿el Estado quién no puede hacer? ¿puede el Estado quitarnos la vida? no, no puede tenemos que ser como una especie también de libertad ¿puede el Estado agarrarnos y encerrarnos sin alguna causa legal? no, no puede o sea establece abstenciones del Estado pero hay otro tipo de derechos que no implican una abstención por parte del Estado sino que implica una conducta activa o sea no basta con que el Estado simplemente no haga nada el Estado protege mi libertad simplemente haciendo nada porque no le infringe no afectando mi libertad no encerrándome ya me respeta mi derecho pero es estos derechos que requieren una prestación una actuación activa que son los derechos sociales yo creo que ahí precisamente está el punto donde algunas personas muy interesadamente trataron de codificar un poco el malestar social diciendo lo que la ciudadanía pide son más derechos sociales que esa es una forma de afrontar el problema quizá ahí de alguna manera están estos derechos a la educación por ejemplo claro como estos derechos de primera generación que hacían fácil al Estado no le significan lucas no tiene que gastar plata tiene que respetar yo soy libre tengo libertad de conciencia libertad religiosa me puedo asociar con quien quiero me puedo mover libremente por las calles me puedo casar con quien yo quiera al Estado eso no le cuesta plata distinto es que el Estado me dé una buena educación me dé una buena salud me dé un buen sistema de pensiones eso requiere una contraprestación económica del Estado y por lo tanto la forma de asegurarla es distinta porque hacer respetar que el Estado no me deje caminar tranquilo es una cosa pero exigirle que me dé educación de calidad es distinta porque va a depender quizá de la capacidad económica que tenga el Estado claro yo creo que ahí está el gran medio del asunto en cómo nosotros podemos garantizar derechos sociales prestaciones por parte del Estado tratando también de que con un sentido realista de que los recursos no son infinitos y también hay que focalizar y ser muy también muy eficientes en cómo uno administra esos recursos yo creo que ahí está el foco yo creo que también volviendo un poco atrás al tema de los de otros derechos que no son derechos sociales pero que no no implican desembolso también yo creo que se puede avanzar está más o menos resuelto en Chile yo diría pero todavía hay margen pienso por ejemplo en lo que es el derecho al olvido o sea persona hoy en día está muy de moda la utilización de las redes sociales para funas por ejemplo donde se le imputa a la persona una conducta y aparece sus datos su domicilio sus fotos y toda la gente le escribe cosas y finalmente en algunos casos es cierto pero en otros casos al final fue por error alguien se equivocó y funó la persona equivocada o se demuestra que el hecho que se le imputaba nunca fue cierto pero esa persona que ya siempre con ese estigma de haber sido funado y uno entra a Google y pone el nombre y aparece la funa entonces al final uno tiene una doble vida que es la vida que uno realmente tiene y otra es la concepción que tiene la sociedad de uno que es una visión negra una visión negra en base a ciertas mentiras o a ciertos hechos que nunca fueron comprobados entonces se habla también un poco de un derecho del derecho al olvido y en aquellos casos donde se demostró que esa persona no hizo nada o pasa un tiempo razonable el poder uno solicitar al Estado que haga algo para borrar toda esa información que está en línea o sea una especie como de limpiar el perfil de una persona oye Maxi ahí súper interesante todo lo que dice como para cerrar quizá el tema de los derechos claro lo que yo percibo esto es una opinión pero obviamente todos queremos avanzar en que Chile sea un país más justo que duda cabe que haya mejor educación mejor salud mejor pensiones para eso están los gobiernos para solucionar problemas públicos pero pareciera ser que lamentablemente en esto de repente hay mucha venta de pomada venta de humo y pretender que la constitución pueda solucionar cosas que no puede solucionar la constitución obviamente que ayuda es un instrumento muy importante orientador incluso hasta que se pueda fijar ciertas metas pero pareciera ser que estas cuestiones más de política social más que ser de serie constitucional que importan en cuanto al marco pero para avanzar son cuestiones más que tienen que ver con leyes políticas públicas y con la capacidad económica que tenga que tenga el estado súper interesante Maxi estamos terminando esta conversación acá empieza tu constitución programa de la fundación piensa nosotros sí a todos nuestros invitados antes de terminar y para no hablar tanto de cuestiones abstractas y teóricas que son muy importantes por de pronto para el efecto de conocer al invitado y todo en cuarentena qué duda cabe no hemos puesto más buenos para las películas para las series porque estamos más en la casa ¿estáis viendo Maxi alguna serie alguna película algún libro que le voy a recomendar a nuestros televidentes y auditores? estoy actualmente estoy viendo dos series estoy viendo dos series pero yo también quiero recomendar una tercera así bien rapidito estoy viendo una serie que se llama One Strange Rock que es como tipo Cosmos no sé si viste Cosmos o Our Planet que te explican cómo son las relaciones en el planeta cómo lo que pasa en África influye que sea en la Antártica cuestiones de ese tipo está buena entonces desde la perspectiva como uno de astronauta ¿no? sí, claro lo dicen de un astronauta y esta también la produce Darren Aronofsky que es el director de esta película El retiempo en un sueño es un director bien famoso estadounidense y también la narra Will Smith entonces igual da como una onda está en Netflix esa no está en Disney Plus y la otra que estoy viendo en Disney Plus recomiéndate otra entonces la otra que estoy viendo en Disney Plus es The Mandalorian que es sobre el universo Star Wars entonces ahí tengo esas dos series que estoy viendo y la otra de Netflix que me encanta es Ver el Cold Soul que es de un abogado medio pío de Breaking Bad para la gente que no lo conoce y que vio Breaking Bad les recomiendo que vean Ver el Cold Soul es un abogado que se forma bueno en verdad es un abogado que después en algún momento se dedica como a prestar asesoría a la mafia por eso de alguna forma pero te muestra toda la evolución de cuando él empieza siendo abogado y cómo se va metiendo en este mundillo y también muestra esa serie muy buena yo también la vi porque todas las personas tienen obviamente grises y sombras y tienen bemoles y que la bondad y la maldad no se concentran la bondad en unas personas y la maldad en otras sino que todos tenemos grises y sombras yo creo que en ese sentido yo creo que una serie que como tú dices las personas tienen su ángeles y demonios y hoy en día hay muchos discursos donde se ataca mucho de la frente porque se estima que no es virtuoso o sea yo soy los buenos ustedes son los malos quizás acerca un poco o permite darnos cuenta porque todos sus personajes tienen su sombra su grise y nosotros mismos o sea tú tienes tu demonio yo también entonces nadie está completamente bueno nadie está libre de pecado eso y para terminar ahí sí disculpen el comentario pero efectivamente qué bueno que lo comentáis porque yo creo que está muy lamentablemente muy presente en el debate actual esa moralización del debate están los buenos que promueven reformas sociales y avanzan para lograr justicia social y tienen intereses angelicales y por otra parte los malos que defienden intereses y están como condenados a defender un orden social que está destinado al fracaso ese maniqueísmo si uno quiere Juanpa justo estoy leyendo un libro que lo recomiendo también para los que quieras porque muchos científicos sociales llaman a este fenómeno populismo que es terretórica de hablar de que hay un pueblo virtuoso y una elite corrupta estoy precisamente leyendo un libro que es de Cass Maddle y con Cristóbal Rovira que es chileno es uno de los que más saben el mundo sobre populismo entonces es bien notable que hay un chileno hablando de populismo y a veces nosotros no nos percatamos ese se llama Populismo una breve introducción si mal no recuerdo muy bueno y el otro libro que estoy leyendo también sobre la virtud pero ya antiguo estoy leyendo Ética Nicómaco de Aristóteles algo más griego pero bien profunda obviamente no vamos a poder hablar de todos los temas pero quedaron ahí en la palestra muchos populismo de mazo de lo que se está discutiendo en Chile este maniqueísmo y ver el mundo entre buenos y malos entrar un poquito más en derechos sociales pros y contras probablemente Maxi te voy a invitar de nuevo a este programa para que podamos seguir y alargar la conversa muchas gracias por habernos acompañado hoy día no, gracias a ti Juanpa por la invitación le digo a toda la gente que vea la página de Piensa los estudios que estamos haciendo y que nos sigan en las redes sociales también que es cosa muy interesante gracias Maximiliano a ustedes por escucharnos en este primer programa de Piensa tu Constitución que estamos empujando acá en la fundación Piensa con el propósito de aportar a la discusión constitucional de forma seria y rugurosa como un centro de estudio pero también de ser un punto de encuentro en donde podamos conocer las distintas visiones en la materia y podamos desde la región desde nuestras ciudades darle una mirada local al debate constitucional cuestión tan tan relevante pueden ver este programa a través de UCB sus distintas plataformas a través de las plataformas de Piensa y los invito a ser parte activa de Piensa tu Constitución preguntando y conociéndonos como bien decía Maximiliano a través de nuestras redes sociales los invito a que nos sigan a que conozcan la labor de la fundación pero sobre todo a que participen del debate constitucional a que se informen a que conozcan lo que está pasando de modo tal que podamos realmente ser un aporte y construir desde la región de Valparaíso un país que sea más justo con sus regiones una región de Valparaíso con mejor calidad de vida y una constitución que ojalá nos represente a todos muchas gracias por acompañarnos por acompañarnos en Piensa tu Constitución y desde ya quedan invitados para los próximos programas e instancias que empujemos desde la fundación Piensa muchas, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.